Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, nos acompaña la metodóloga de Indervalle, Eliana Córdoba, que está al frente de este grupo, que ustedes ven al fondo, los muchachos del Powerlifting que ya se preparan para Juegos Paranacionales y algunos juveniles que van para los Juegos de Bogotá, los Parapanamericanos de la Juventud, que se van a celebrar en la capital de la República. Eliana, nos alegra saludar la bienvenida y hablemos un poco de la preparación de estos muchachos. Bueno, buenos días. La preparación de los chicos viene encaminada a lo que es participar en los Juegos Deportivos Paranacionales. En este momento nos encontramos en el proceso de preparación a los eventos clasificatorios. Posterior a esos eventos clasificatorios se va a determinar la selección que vaya a los Juegos. Bueno, me imagino que aquí hay muchachos que ya son medallistas a nivel nacional, a nivel departamento. Es más, los Juegos pasados los ganó también el Valle del Cauca en la parte de Parapanamericanos. ¿De esos muchachos todavía están acá entrenando para los Juegos de Noviembre, ahora en el eje cafetero? Sí, claro que sí. Ese es un proceso que viene desde hace varios años, pero pues obviamente es un proceso y los logros se van construyendo a medida que se va acercando a ese alto nivel deportivo. En este momento tenemos dos de los medallistas que estuvieron en Juegos Paranacionales 2019, están aquí entrenando. Qué bueno. Sí, están aquí entrenando para Juegos, para Panamericanos Juveniles también tenemos dos chicos en los que están haciendo ese proceso con la selección Colombia y pues que esperamos que estén en las justas de junio. Bueno, ¿con cuántos deportistas están trabajando hoy por hoy? En este momento apoyados, tenemos 13 deportistas en el programa apoyado de Indervalle. La selección solamente sale hasta que participemos en los eventos clasificatorios y de ahí se define cómo se hace la apertura de las categorías y así mismo podremos definir cuál es la selección que va hacia los Juegos. Bueno, los eventos grandes son el de Bogotá para los juveniles y los para nacionales en noviembre, pero antes de todos estos eventos, ¿hay algunos preparatorios? ¿Se van a juntar para hacer ya clasificatorios a Juegos Paranacionales? Sí, los eventos clasificatorios. En este momento hay dos programados en esta disciplina, uno es en abril y el otro es en mayo. ¿En qué parte lo van a hacer? Van a ser en Bogotá. ¿En Bogotá los dos? Sí señor, los dos. Bueno, expectativas de medallas, Eliana, porque la idea es retener título, ¿no? Sí, claro que sí. La versión del 2019 fue la primera que se ganó para el Valle del Cauca en los Juegos Paranacionales y este año se desea continuar con ese mismo objetivo del año 2019 que es retener el título. Para ello, pues los dos chicos que ganaron las medallas son los dos que tenemos en este momento proyectados para obtener esas medallas de oro y con los demás tenemos que esperar a que se haga la apertura de las categorías y para ahí poder definir quiénes son los que van a ganar. Ahí van sumando medallas los muchachos del Valle del Cauca, en este del Powerlifting. ¿Quién acompaña? Porque este grupo es grande, ¿no? Sí, claro que sí. Desde el Instituto del Deporte tenemos un grupo interdisciplinario que es el que acompaña a todos los atletas, que está compuesto por el metodólogo, está compuesto por el entrenador, por los del equipo biomédico que son el médico, el fisioterapeuta, el preparador físico, el psicólogo, nutricionistas y también tenemos biomecánicos. ¿Carmen está al frente como entrenadora del equipo? Sí, señor. La profesora Carmen Zuluaga es la que está en frente de la Selección Valle para Powerlifting. Y también me dicen que va a estar con Selección Colombia, ¿no? Esperamos que sí, esperemos que sí. Me imagino, me imagino. Pues Eliana nos alegró saludarla, qué bueno que nos haya permitido ver el entrenamiento de los muchachos y vamos a seguirle la huella hasta llegar a estas Olimpiadas, la nacional que es en noviembre y en Bogotá vamos a estar acompañando a los dos muchachos, los juveniles que van a hacer Selección Colombia. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar acá, por visibilizar el deporte paralímpico que es muy importante para todo el proceso. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!